Tras la polémica presencia del líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho en la ciudad de La Paz y la movilización de militantes del Movimiento al Socialismo que evitaron que el mismo salga del aeropuerto del Alto, autoridades como el gobernador Adrián Oliva rechazaron esta situación que atentaría contra la libertad de los ciudadanos en Bolivia, asegura. No hay ninguna forma de explicar lo que ha sucedido el día de hoy en La Paz. Esto está además no sólo impulsado por el gobierno, sino que refleja la manera en cómo se utilizan las propias instituciones del Estado para los propósitos políticos. En otras circunstancias hemos visto a instituciones como la policía actuar con muchísima eficiencia a la hora de realizar cordones de seguridad, a la hora de proteger instituciones como la propia Casa Grande del Pueblo y ver a esa misma policía ser rebasada por un grupo de manifestantes que intentaban ingresar al aeropuerto y que finalmente lo han logrado provocando de manera casi obligatoria el traslado del presidente cívico de Santa Cruz. Yo quiero señalar que las protestas, las movilizaciones son producto de una realidad. En este país desde el 21 de febrero no se está respetando la decisión del pueblo. El asambleísta del Chaco, Wilman Cardoso, mostró su solidaridad con el líder cívico cruceño. Nosotros también desde el sur del país nos solidarizamos plenamente con lo que ha ocurrido con el dirigente cívico Camacho hoy en el transcurso de la mañana en la ciudad del Alto. Consideramos que el MAS no puede actuar de esa manera. Creo que los ciudadanos somos libres de protestar en cualquier rincón del país, en cualquier rincón de la patria y creo que el MAS hoy día ha cometido un grave, pero gravísimo error de no haberlo dejado aterrizar o entrar a Camacho, a la ciudad de La Paz. Y por lo tanto, eso obviamente un poco embronca más a la población en vez de ponerle paños de agua fría. Lo que queda claro es que el MAS está muy... Gracias. Gracias.